Hoy hablamos de quemaduras, un capítulo muy importante, de que lamentablemente no muchas veces hablamos y no referimos a lo fundamental que es tener conceptos básicos para saber actuar frente a una quemadura. Fuimos a consultar al doctor Ricardo Galimberti, que es presidente de la Sociedad Argentina de Dermatología y nos habla, y atención, abrir los oídos, abrir y prestar mucha, mucha atención acerca de las quemaduras por la pirotecnia. Realmente siempre cuando llegan las fiestas es un verdadero problema las quemaduras porque se pierde la integridad de la piel. El principal problema los tenemos con los más chicos, no a veces con los más grandes porque los reflejos a veces que tienen los mayores son superiores o están más avisados o tienen mayor temor. A los padres habría que decirle que la mejor manera de tratar una quemadura es evitarla, evitarla. La prevención es mucho más importante que el tratamiento. Las quemaduras solares son quemaduras de grado 1, son superficiales, y si bien suelen ser importantes a lo mejor para un futuro, no son tan profundas como las quemaduras provocadas por la pirotecnia. Las quemaduras, por lo que está de moda una cañita, es decir, un elemento explosivo, suele ser mucho más destructivo, atraviesa la membrana basal de la piel y por ende la posibilidad de cicatriz es muy alta. El problema es que una quemadura puede producir una cicatriz que no es buena, indeseable, muy fea, pero el otro problema es que puede ser retráctil, puede ser que deje una impotencia funcional. Una quemadura en una mano puede ocurrir que la mano quede entonces en tipo de encarra o sostenido que impide después trabajar. La pirotecnia debe ser manejada por personas adultas. Los chicos pueden aprovechar como para ver el resultado de la pirotecnia, pero tienen que estar en lugares protegidos por lo menos a 5 o a 7 o 10 metros, depende de lo que se va a utilizar. Los productos serios y los productos que están trabajados por casas, que están aprobadas y autorizadas a la venta de pirotecnia, tienen un instructivo para decir exactamente cuál es la distancia que debe estar el operador para evitar la quemadura. Siga estrictamente esos consejos. Tenga cuidado donde usted los pone, porque también tiene que pensar en los vecinos, tiene que pensar también en los que están al lado. Si llegara a colocar un accidente, lo primero que se aconseja es cubrir la zona con una sábana blanca. No se le ocurra, es decir, colocarle sustancias, en ese momento cremas o sustancias que impiden después la limpieza de la zona. Lo mejor es, si tiene algún antiséptico, lo puede llegar a utilizar, pero directamente es ir al instituto del quemado, que es el que sabe hacer el manejo rápido y urgente de una quemadura de la piel. Sábana blanca, cubrirle la manito, lo que sea, etc. Si es una quemadura en la cara, eso implica urgente una consulta, porque además puede tener problemas en la córnea, puede tener problemas en la visión. Por consiguiente, haga uso de la prevención. No es tan fácil el tratar una córnea que se ha quemado, no es tan fácil tratar una piel que se ha destruido y que deja una cicatriz. Yo creo que tenemos que pasar no solamente las fiestas en paz y no disfrutando, pero con responsabilidad. Y la mayor responsabilidad de prevención en los chicos, creo que la tienen los mayores. Y obviamente que lo tenemos los mayores y tenemos que aprender y ejercitar esta actitud de saber poner los límites adecuadamente en el momento necesario y no porque estamos en las fiestas y celebrando por ahí el inicio de un nuevo año. Nos olvidamos de todas aquellas cosas que en realidad, en el fondo de nuestro corazón, las sabemos y sabemos efectivamente que los fuegos artificiales son realmente muy, pero muy bellos, pero que también pueden ser realmente muy peligrosos si no son manejados por aquellas personas que saben y que conocen de estos y son comprados en los lugares correspondientes, con los controles adecuados y no comprarlos en la calle a cualquier persona, que son truchos que después explotan donde no tienen que explotar, que explotan en la mano, en la cara, en los ojos. Porque en general los chicos cuando uno los reparte son de guardárselos, se lo guardan en el pantalón y ahí eso aumenta la temperatura, en general pueden explotar si no tienen los controles habituales. Y cuando uno dice, lo tiene que manejar un adulto, el adulto tiene que ser responsable. Yo siempre digo, a nosotros nos tocó, bueno, Guido me confesó que se quemó con una pirotecnia, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, no, yo no, fue que alguien tiró un petardo, saltó un papel quemado y me cayó acá en el brazo y me quemé, o sea. Por eso digo, e inclusive esto es peligroso para también los adultos. Yo he visto escenas en mi familia de mi hermano con mi marido y mi cuñado corriendo detrás de una caña voladora que no salió para el lugar que tenía que salir y realmente, y lo digo ahora casi con, riéndonos de la situación, pero en ese momento era desesperante saber que son situaciones que no se pueden controlar. Así que tener mucho, mucho cuidado y asumir las responsabilidades que tenemos. Aprender a decir que no en el momento adecuado. Hablamos ahora de cómo actuar frente a una quemadura, ¿no? Porque es interesante decir, bueno, pasó la desgracia, ¿qué hago? Bien. El tema de las quemaduras, bien, hay distintos grados. Lo más importante es, yo lo que quería es antes, con el tema del fuego, charlar un poquito qué pasa si la persona está, por cualquier causa, como decía Guillo, se le prende fuego la ropa o pasa algo. Cómo saber actuar en el caso de que una persona esté prendida a fuego. Ah, ¿literalmente? Literalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es algo que se ve común, sobre todo, hay mucho accidente dando vuelta. Es típico de las fiestas, el querer prender un asado, no prende el fuego, le tiro un poco de combustible, de nafta, esto pasa. Prendió la remera, la camisa. Prende la remera y ¿qué hago? Porque lo que uno tiende a hacer es a salir corriendo, ¿sí? Y eso aviva todavía mucho más el fuego. Entonces, hay que tumbar a la persona, hay que tirarla al piso, tiene que rodar la persona como para poder apagarlo, o si no, tratar de taparla con una manta, con un abrigo, si tenemos agua a la mano, tirarle, y enseguida tratar de remover... Con una manta, por ejemplo, pregunta básica. Siempre uno piensa en la frazada, pero las frazadas tienen mucho poliéster, entonces digo, ¿esto no puede ser peligroso? En general no, porque uno trata de sacar el oxígeno, y con eso ya se apaga. En el caso de que se prenda la frazada, una la puede tirar a algún lugar donde no tenga peligro. Se nota que es física y química. Pero el secreto está, por eso cuando uno corre, más oxígeno, más se aviva el fuego. Entonces, eso es importante, pero no termina solo ahí. Uno tiene que después remover lo que quedó, ya sea ropa, sea un anillo, sea alguna joya, porque eso puede seguir quemando y enfriar la quemadura, para detener el proceso y además aliviar el dolor que puede provocar. ¿Cómo se detiene la quemadura? Porque acá está el punto neurálgico de la mala actuación que tenemos todos. Aparece la pasta de dientes, aparece el hielo, digamos, eso es lo que estamos hablando en un ratito. Lo que hay que hacer ante una quemadura térmica es poner abajo del chorro de agua, fría de ser preferible, como para enfriar la zona y evitar que se siga quemando ese tejido y además que alivie un poco. Y hay que remover la ropa, pero hay que tener mucho cuidado con la ropa que esté pegada. ¿Por qué? Porque uno puede, si la ropa está pegada, directamente tironear y arrancar porciones de piel y provocar un daño mayor. Así que en general nosotros cuando viene una persona quemada que viene envuelto tal vez con un trapo o con alguna gasa y está pegada, uno tiene una técnica para poder liberarla sin provocar lesión. O sea, mejor no poner nada, dejar la herida a la intemperie para llegar al... Dependiendo del tamaño de la herida, dependiendo del tamaño de la quemadura. Porque cuando una persona está muy quemada, mucho cuerpo quemado, pierde temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Eso puede ser peligroso. Entonces hay que abrigar a la persona para que no pierda temperatura, porque si no puede entrar en shock. ¿De acuerdo? Es muy importante. Nosotros siempre, dentro de lo que son los riesgos de la quemadura, depende el porcentaje del cuerpo comprometido. Entonces, si vos tenés mucho porcentaje del cuerpo comprometido, las probabilidades de complicaciones son cada vez más altas. Entonces, si hay mucho cuerpo comprometido, hay que abrigar a la persona, como decía el doctor, con una sábana y se va a volver al instituto del quemado a un hospital, porque ahí puede chocarse la persona. Cuando es una zona pequeña, del 5%, 10%, bueno, se puede actuar de otra manera. En ese momento no puede. Bueno, y hablemos y hagamos referencia a aquellas cosas que no hay que hacer, que pueden ser realmente peligrosas. Cuando tenemos una quemadura, como decía recién muy bien Ezequiel, lo que hay que hacer es enfriarla, ¿sí? Pero también hay que evitar la infección. Exacto. Y para evitar la infección, hay que tratar de no colocar en la quemadura cosas que hagan que la quemadura se pueda infectar. Como dijiste vos, pasta de dientes, manteca, pasarse la parte quemada por el pelo, tomate, clara de huevo, alguna crema que uno tenga casera, que haya hecho, que tenga en casa así nomás. Hay que tratar de no poner nada, solamente agua fría. No poner hielo porque el hielo puede quemar más. Si uno pone el hielo en forma directa, el hielo quema, digamos, por congelación. Entonces, no es conveniente. Entonces, lo que hay que hacer es agua fría y evitar la infección. Bueno, si las quemaduras son de bajo grado, como la quemadura solar, generalmente esa no es una quemadura que requiera atención médica inmediata. Entonces, uno va a poder después utilizar cremas especialmente utilizadas para tal fin, ¿sí? Pero no empezar con las cremas raras que uno puede tener en casa, humectantes, porque eso puede llegar a ser peor todavía. Claro, irrita más la zona y puede ser perjudicial. Exactamente, y después no permite la curación. Entonces, recuerden, enfriar y evitar que se infecte. Y si es muy grande... Y enfriar con agua. Agua, agua, agua. Nada más que agua. Y evitar que se infecte. Y si es muy grande, evitar el shock cubriendo a la persona. Perfecto, bueno, quedó clarísimo. En un ratito estaremos conversando con el doctor Fortunato Benahim, que es profesor honorario de la Facultad de Medicina. Y es la persona posiblemente que más sepa de quemaduras en el país. Así que vamos a escucharlo atentamente respecto a cuáles son las últimas técnicas y cuáles son las últimas cirugías disponibles en nuestro país para tratar este tipo de quemaduras. Y también estaremos hablando de qué. De cuando los adultos jugamos con fuego. Muchas veces jugamos con fuego. Y como dice Oscar Wilde, gracias a que aprendemos a jugar con fuego, aprendemos a no quemarnos más. Así que intentaremos reflexionar acerca de esto. Bueno. ¿Cuántas veces lo hacemos? A ver, ya termina el año, tenemos que reflexionar, aprender tantas cosas. ¿No te parece demasiado, Valeria? No, es un muy buen momento. Es un muy buen momento. Para comenzar el año. Bueno, bueno. Hacemos una pequeña pausa. Estamos en vivo. ¿Nos pueden llamar a qué teléfono, Roberto? 4-5-3-5-0-7-0-5-4-5-3-5-0-7-0-6 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, llámenos. Recuerden, estamos aquí para responder todas tus consultas. Ya venimos. Son las primeras horas del día. La ciudad aún descansa. Pero hay algunos que aprovechan para hacer de las suyas. ¡Alto! ¡Súper Salud! ¡Venga listo! Por ahora ha sido suficiente, pero volverán antes del anochecer. Deben saber que el mosquito del dengue vive en su propia casa. Les diré cómo echarlos definitivamente. Hay que vaciar todos los objetos que puedan contener agua, sobre todo los que estén a la intemperie. Y cambiar el agua a los floreros y peceras al menos cada tres días. Esto también ayudará. Y esto. Y recuerda, tú también puedes ser un superhéroe de la salud. Sabías que, en caso de quemaduras, resulta indispensable no dar de beber ni de comer nada al accidentado. ¡Suscríbete al canal!